El Trabajo de empezar el techo del Museo Dalí que se va a erigir con la cúpula más monárquica del mundo en el corazón de Figueras. La cúpula es la real cajada y rompiendo en todas las direcciones de mi pintura de la cúpula. Como Jorge Mathieu, yo lo había ya propietizado. Hay que comenzar, y quiero que haya estas cosas que van a ser firmadas verticalmente. Precisamente en este lugar hago la demostración que de ese caos de manchas informes y lejanas salen como por arte de magia los dos pies de Dalí en vez de tocar al suelo como casi siempre están suspendidos en las nubes que coronan el Golfo de Rosas donde se verán todos los pueblos de mi país, el Amburban. El Amburban 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 ¡Gracias!